¿Qué tal campeones? Bienvenidos a este nuevo video de Constancia y Ganancia y como pueden ver hoy vamos a hablar de Dogecoin y de unas páginas que nunca faltan en internet y son minadoras, pero además de que es una minadora nueva pues no tan nueva porque ya lleva más de 30 días pagando lo que me gusta es que tiene un dice, o sea un jueguito donde usted sin necesidad de invertir puede ganar y además tiene una lotería que pues es una opción sin ganar y no es necesario invertir recuerden que este tipo de páginas suele demorarse unos días y después se van, pueden que se vayan hoy, pueden que se vayan mañana pero entonces esta es Dogechain donde ustedes pueden crear una wallet aquí ustedes pueden crear su billetera si tal vez no lo han hecho y aquí pueden enviar y recibir pagos, crear una nueva wallet por si no lo han hecho o si ya inician sesión lo pueden hacer, listo? entonces la página que les voy a hablar es esta recuerden no, cada uno debe arriesgar lo que está dispuesto a perder en este tipo de páginas todo más en estas de Dogecoin entonces como se registra? coloca su email, ojalá de Gmail y su contraseña se registra y ya después de que se registre ellos le van a dar este que es gratis por eso le digo que no es necesario que usted invierta ya que tiene gratis y puede invertir uno de 200, puede comprar uno de 1000 y la rentabilidad va desde el 4% hasta el 5% entonces los planes duran 30 días entonces vamos a hacer una cuenta ahí pequeñita 4% por 30 días lo mínimo usted ganaría el 20% al mes listo? entonces usted para que recupere su 100% entonces usted haría esto quiero recuperar el 100% y cada día me van a dar el 4% ¿cuántos días tendré? en 25 días usted recuperará su inversión para el plan básico de 200 y digamos si ya usted desea invertir en el último plan que serían 25 mil dogecoin entonces vamos a hacer la cuenta de cuánto ganaríamos es muy fácil, muy sencillo entonces son 5% por 30 días me daría el 150% en un mes ganaría más del 50% es una página de alto riesgo si no quiere tomar el riesgo acá arriba le dejo dos videos en el cual les enseño cómo invertir sin riesgo en 12 chain, pues de todas formas el que estén en línea ya quiere decir que están en riesgo porque todos estamos expuestos a hackeos a todo, listo? entonces continuemos ganaríamos el 150% entonces ¿cómo se recuperaría? entonces dice quiero recuperar el 100% y cada día me van a dar o sea, dividimos entre el 5% quiere decir que en 20 días invirtiendo 25 mil dogecoin usted recuperaría su inversión y los otros 10 días serían de ganancia lo que recomiendo es que primero no hagan reinversiones sino que retiren lo máximo que puedan porque no sabemos cuánto duren este tipo de páginas ya después de que usted se encuentre en ganancia lo que puede hacer es reinvertir las ganancias y ya pero lo más importante es que retire su dinero ¿listo? entonces vamos a minimizar acá les voy a mostrar mi cuenta porque pues ya hice una inversión compré dos muñequitos entonces usted va aquí va aquí donde dice depósito acá le va a dar una wallet de dogecoin usted se va a dirigir a su wallet bien sea si la tiene en dogechain o en cualquier otro lado envía dependiendo lo que quiera invertir con los planes que le acabé de mostrar ya después de eso usted se dirige a esta parte y va a comprar un minero ya tenemos uno que es gratis vamos a mostrar aquí original ya tenemos uno que es gratis y también tenemos los que he comprado entonces usted se va a quedar donde dice comprar y aquí le dice cuál quiere comprar que el que vale 200 el que vale 1000 perros 1000 dogecoin 10.000 dogecoin 50.000 500.000 sí creo que es 500.000 bueno entonces aquí usted mira cuál desea comprar y ya ellos empiezan a trabajar los pagos después de eso usted tiene que darle aquí donde dice obtener aquí yo tengo 80 81 vamos a retirar en este momento para que ustedes vean cómo es el proceso de retiro también como les dije como era gratis este primero lo dan totalmente gratis hay otra forma de tener doges y es acá donde dice grifo aquí los tengo traducidos vamos a mostrar original sería faucet entonces en faucet usted elige uno de estos y puede ganar desde 0.01 hasta creo que son 2 doges y eso es cada aproximadamente cada 3 horas usted elige y él le dice ha ganado y es bueno es una faucet que podemos aprovechar así en gratis sin necesidad de invertir pero si quiere invertir pues tome el riesgo listo también hay algo que es un dado donde usted puede apostar no lo recomendaría entonces vamos a para hacer la prueba y la tasa mínima es desde un doge vamos a ver acá y uy gané listo yo creo que no lo va a hacer más porque no quiero perder entonces tenémoslo ahí entonces ya saben pueden aprovecharlo y otra opción que ustedes pueden ganar 200 dogecoin gratis es una promoción que está como por tiempo limitado es que usted puede primero hacer una publicación sobre esta página incluir el enlace de referencia y lo puede publicar en un blog o una red social y enviarnos el enlace de la publicación y ellos le acreditarán 200 dogecoin totalmente gratis entonces yo que hice fui a un face que a un face fake o que uso solamente para ganar rublos que son muy buenas estas páginas ve que target y ip web las uso y configure un facebook para ganar rublos completamente gratis he retirado muchísimo les dejo los videos acá arriba para que pasen y disfruten estas páginas de rublos que son también muy buenas entonces yo hice lo que fue este y les voy a mostrar voy a copiar acá vamos a copiar y lo voy a enviar a ver si me acreditan esos 200 dogecoin pues no estarían de mal de más entonces vamos aquí enviar url y si me lo acreditan se los voy a publicar en telegram como saben telegram publicó todo entonces también lo que me ha gustado pues a pesar de que es una página de alto riesgo tienen telegram y tienen twitter entonces cuando usted va aquí a la página principal aquí les muestra el enlace a telegram y a twitter el twitter está acá ellos publican cada vez que tienen una promoción les voy a mostrar tienen 11.682 seguidores han hecho varios tweets y es una cuenta pues que ahí se ha mantenido listo y en telegram también tienen un canal que tiene más de 20.000 seguidores entonces pues es una página que mueve muchísimos dogecoin entonces si desean arriesgar quiero darles una opción a ustedes y es que aquí cuando ustedes van aquí donde dice referidos en esta opción usted va a mirar lo que dice bueno aquí me sale una tarea de bequetar que la hago ahorita aquí dice cuánto hemos ganado en referidos entonces yo todavía no he ganado nada entonces porque no he referido a nadie pero lo que me gustó es que uno puede dar referencia de vuelta y que quiere decir es usted al que invirtió ganamos el 7% por cada referidos yo a mis referidos que se afilien con el enlace con este enlace que les voy a dejar abajo voy a decirles que les devuelva el 10% de la inversión o sea el 10% de lo que yo gane entonces si invierte en mil dogecoin yo me ganaré el 7% y de ese 7% pediré que les devuelvan ese un 10% listo si usted maneja publicidad puede publicarlo en grupo de facebook o donde quiera también puede insertar estos banners que son bastante llamativos en diferentes tamaños y usted lo puede publicar entonces voy a dejar configurado esto recuerden invertir dogecoins que estén dispuestos a perder yo de hecho regalo dogecoins todos los lunes si no lo he hecho destrocen la sección de comentarios con su wallet de dogecoin para que cada vez que se suba un video ustedes lo comenten y cuando lo comenten dejen su wallet de dogecoin y todos los lunes confiando en dios si no hay nada nuevo esperamos regalar más dogecoin entonces ya esperen al final que ya vamos a hacer el video un momento quiero mostrarles es el canal de telegram mi canal de telegram que se llama constancia y ganancia en el cual ustedes se pueden unir y aquí es donde voy a probarla voy a enviar la prueba si me llegan los 200 dogecoin entonces para que estén atentos además aquí publico información frases bien interesantes videos y otras cosas que les pueden ayudar a todos ustedes en este mundo de internet listo entonces vamos a hacer lo que sería el retiro el retiro aquí tengo un balance podría comprar 1 de 200 no, no me alcanza entonces porque el mínimo que hay que comprar son 200 pero lo que yo estoy haciendo en este momento es muy fácil y es recuperar los 2.000 doges que invertí compré 2 de 1.000 y ya he retirado vamos aquí donde dice historia ya ayer retiré 27 dogecoins pero hay que tener en cuenta que ellos cobran un fee de retiro deposité 2.000 y ya he retirado hasta ahora 27 eso fue el día de ayer y si el día de ayer creo que si fue el 9 del 11 y el 10 del 11 o sea esta mañana o ayer bueno hice un retiro voy a hacer otro retiro entonces vamos aquí lo he hecho sin referidos como vieron no tengo ni un solo referido y también aquí hay una promoción creo que es acá en búsqueda digamos cuando uno completa 10 referencias cuando compré un trabajador le di acá cuando compré un trabajador le di acá y me dieron más bonos entonces es buena una buena promoción que hay que aprovechar entonces vamos aquí a retirar entonces vamos a colocar lo que sería una wallet que yo ya configure acá entonces vamos aquí vamos a darle clic derecho copiar y vamos a darle mostrar original que sería adrets pegamos recuerden que aquí tiene un feed de dos doges por cada retiro entonces traten de retirar cada dos o tres días o como ustedes decían recuerden 8823 entonces vamos a donde dice enviar doges y vamos a esperar a ver cuánto se demora ok aquí dice que la transacción está pendiente y quiero mostrarles esta que dice 27 doges él me genera lo que sería el enlace a la blockchain de dogecoin y me dice que está bien la retiré a la misma wallet entonces se las voy a mostrar acá es esta wallet bueno vamos a pegarla aquí para buscarla y vamos a mirar aquí donde dice que ayer recibí los 27 dogecoins que me envió esta minadora de doges que también lo que me gusta aprovechen la faucet aprovechen el minador gratis que dan y aprovechen la promoción de los 200 dogecoins y si se deciden a invertir pues lo pueden hacer aquí pueden ver las estadísticas de las personas que retiran ganan o hacen diferentes cosas en este tipo de páginas también quiero mostrarles los días que lleva en línea vamos a mostrarles acá lleva 39 días en línea ha pagado más de 80 millones de dogecoin y 137 mil usuarios más de 137 mil usuarios estadísticas del sitio vamos a ver estadísticas de depósito estadísticas de retiro y recuerden estos son sitios de alto riesgo para los invertir los dogecoin pero yo lo hago con el fin de multiplicar y poder y cada lunes regalarle dogecoin a mis suscriptores la única condición para participar en el sorteo es suscribirse darle like y activar la campanita de notificaciones y cuando se publique un video usted deje un excelente comentario porque yo sé que ustedes tienen bola de esa imaginación y su wallet dogecoin y así participarán en los sorteos que se hacen todos los lunes además si se quieren pasar por la sección de videos encontrarán muchísimas más formas de ganar entonces les dejo este video por acá vamos a mirar y a recargar un momento aquí a ver si nos llega la transacción para el día de ayer yo lo retiré me llegó lo retiré y como a los 20 minutos media hora me llegó el pago entonces voy a publicar el video y en telegram como se los he dicho canal de telegram después de que publique el video voy a publicar la prueba de pago y como les dije si alguien desea invertir con mi enlace aquí le configure en información le configure que le devuelva el 10% de lo que ellos me quieran dar para que usted pues se motive a invertir si lo desea y campeones nos vemos en el próximo video que tengan una excelente y feliz semana descansen este fin de semana y todos los días que puedan descansar aprovechando bien el tiempo Dios les bendiga hasta pronto conmigo